Miles Morales Spider-Man, la saga de los clones 2021 Recientemente Miles estuvo pasando por mucho. Se sigue lamentando por la pérdida del T.O. Aaron y está aturdido por la reciente invasión simbionte. También vive con el trauma infringido por el asesor, la rara inteligencia artificial que secuestró y llevó a cabo dolorosos experimentos en él para probar sus habilidades. Miles finalmente escapó, pero el asesor recolectó suficiente información para crear un Miles-clon. Spider-Man se enfrentó cara a cara con el clon, pero probó ser inestable y se deterioró convirtiéndose en una biobaba. En su primer día libre en un buen tiempo, Miles se puso el traje y rescató civiles de un edificio que colapsó gracias a la negligencia de su propietario. Justo cuando Miles pensó que no podía recibir más malas noticias, una copia de Spider-Man fue atrapada en cámaras escapando balanceándose con un científico secuestrado. A la casa de Miles llega su amigo. Lo siento viejo, pero vine a hablarte de algo importante. Hola padres. Me alegra que estés aquí amigo, pero ya lo vi. Spider-Man secuestrando un científico. ¿Qué demonios? Espera, no es por esto que estás aquí, entonces ¿por qué? Luego, esto es más importante. La policía se negó a nombrar a un sospechoso, pero videos de vigilancia y de celulares mostraron a Spider-Man involucrado en un robo armado de un auto, una irrupción en un depósito de suplementos científicos y ahora secuestrando a un genetista prominente. Además, un agente inmobiliario dice que Spider-Man lo amenazó y vandalizó su auto. Bueno, esa última podría ser verdad. Disculpa, pero el resto no fui yo. Alguien está allá fuera imitándome. No solo mi traje, sino mis poderes. Tiene que ser ese clon que el asesor creó para destruir esta cosa. Su amigo le dice. Podría ser él, necesitamos más información. Puedo utilizar tu laptop, sería más fácil de investigar. Ah sí, vamos a mi habitación. No se preocupen, yo resolveré este asunto. No se preocupen, dice. No hagas ninguna locura, Miles. Sea lo que sea esto, Miles, definitivamente tiene que ver con clonación. Lo sabía, pero esto no tiene sentido. Tío Aaron llamó a ese clon una copia descartable. Incluso si hubiese sobrevivido a que le aplastara la cabeza en este momento, debería estar muerto. Quizás ese sujeto raro del que hablaste, el asesor, hizo uno nuevo. Ese sujeto es un megacorporativo. ¿Por qué tendría la necesidad de asaltar un depósito? Pregunta Miles. Su amigo le responde. Yo no lo sé. Oh, pero sí. Sé que este científico al que secuestraron no le será de uso sin algo de tecnología del propietario. Eso nos dirá a dónde irás luego. Te estoy enviando una dirección ahora, la biotecnología básica que creo que tú buscarás. Eres el mejor hermano. Yo, viejo, tienes un mensaje de Bárbara. Son muchos emojis de besos. Miles, eso es lo que vine a decirte. Lo que intenté decirte cuando ese dragón simbionte atacó. Bárbara y yo, más o menos estamos juntos ahora. Miles le responde. Por eso es que estuviste evadiéndome. No puedo creerlo. Quítame las manos de encima, Miles. Yo, yo tengo que irme. Explícaselo a mis papás, ¿ok? Y Miles se va del lugar. Mientras se columpiaba, escuchábamos. Descontrolé, diario. No tenía derecho a enojarme así. Bárbara y yo rompimos hace meses. Y Ganky es mi mejor amigo. No puedo creer que le puse las manos encima. ¿Qué pasa conmigo? De verdad lo iba a golpear. Todo eso de pelear me está convirtiendo en una mala persona. Miles llega a este lugar e ingresa. Parece que llegué muy tarde. Él se encuentra con unos doctores. Hola, están heridos. Él regresó. No dejes que me vuelva a cortar. Te lo diremos todo. Tiene los archivos, por favor, solo vete y déjalos en paz. Decían estos hombres, pero Miles no entendía nada. Allí su sentido arácnido se prende. Luego escucha. Por Dios, ya nadie escucha a los científicos. Dijeron que los dejes en paz. Spider-Man había llegado al lugar y le da una patada a Miles que lo manda a volar. ¿Spider-Man? ¿Qué hiciste con el verdadero Spider-Man? Le pregunta, pero Miles se defiende. Vijo, yo soy el verdadero Spider-Man. Digo, el verdadero Spider-Man de Brooklyn. Ni hablar, chico. El que conocí nunca habría hecho esto. Miles le responde mientras se defendía. Yo no hice esto. Estoy siendo incriminado. El doctor le responde que no le escuchara, que él casi lo mataba. Pese a todo esto, la batalla continúa y Miles tenía obviamente que defenderse. Lo siento, Spider-Man. Intenté tomarlo con calma. Eres mi hermano mayor, pero no tengo tiempo para esto. Esa copia está allá afuera y no puedo permitirle lastimar a más gente mientras estamos aquí tonteando. El Spider-Man que había llegado le responde. A eso sí suena como Spider-Man. Donde sea que estés, de verdad eres tú. Miles se acerca a Spider-Man y le dice. Hombre, sigo teniendo la horrible tarjeta de cumpleaños que me diste la última vez que alguien atacó el laboratorio en Brooklyn cuando arruinaste mi escritorio. Mi mamá sigue enojada al respecto, por cierto. Spider-Man eres tú. Por favor, dile a tu mamá que lo siento. Cuando vi que había alguien en el traje de Spider-Man cometiendo crímenes en Brooklyn, tenía que venir a investigar. Pensé que tú eras el impostor. Allí la doctora en el lugar dice. Si ustedes de verdad no están con el otro Spider-Man, tienen que detenerlo. Era aterrador. Miles dice. Primero tenemos que llevarlos a que les presten atención médica. El hombre responde. Yo estaré bien. Los paramédicos están en camino, pero si ese sujeto con cuchillos está amenazando a científicos, tienen que detenerlos. Miles dice. Cuchillos. Vamos, Spider-Man. Veamos si podemos seguir el rastro. Mientras se columpiaban, logran ver a este otro Spider-Man. Ese es nuestro chico. ¿Alguna idea de quién es Miles? Me perdí el nombramiento de alguna nueva Spider-Persona. ¿Sabes que esas cartas se pueden llegar a apilar en tu buzón? Miles le responde. ¿Recuerdas cuando te conté que me secuestraron? Lo del asesor y lo que me hizo. Bueno, utilizo esa investigación para crear un clon. Oh cielos, los clones son malas noticias. Y lo dice un sujeto que... Allí algo los asombra. Este clon se quita su máscara y empieza a emitir un sonido que no podía ser entendido. ¿Cómo llegó atrás nuestro? Peter se acerca a este otro Spider-Man. Discúlpeme señor, pero usted parece tener algo en su... Pero este otro Miles intenta atacar a Spider-Man. Olvídelo. Su brazo se deforma y ataca a ambos. Ahora sabes lo que sentí cuando descubrí que tiran rayos. Ambos intentaban detener a este clon, pero era muy fuerte. Bueno, te olvidaste que tengo algo que te dejará sentado. Miles intenta atacarlo con electricidad, pero nada le ocurre. Del pecho de este clon sale un brazo y lo toma por la cabeza. Ah, también es a prueba de choques eléctricos. Peter intenta detenerlo con su telaraña. Yo lo tengo. Miles se repone y ayuda a Peter. Más redes. Si podemos hacer que la red se agite lo suficiente, no será capaz de zafarse. Y así era. Ambos logran atrapar a este clon. Ah, se ve muy tierno. Todo listo para la hora de dormir. Miles continúa. Esto no es gracioso, viejo. Escúchame. Vas a detenerte. Deja de utilizar mi rostro. No vas a ensuciar más mi nombre. Me ayudarás a arreglar esto. O juro por Dios que... Peter detiene a Miles. Wow, wow, Spider-Man. No golpeemos a la gente. Mantengamos la calma y... Tú mantén la calma, viejo. No sabes lo que es que te roben el rostro. Bueno, de hecho yo... En ese momento algo ocurre. Un gas de colores se ve en el hogar y ambos Spider-Mans lo inhalan. Estos caen al suelo y el clon logra escaparse. Estás bien, Spider-Man. Supongo que no me golpeó tan fuerte. Dice Miles. Peter intentaba ponerse de pie. Muy injusto. Tenemos que ir tras él. Miles continúa. No, Pete. Estás herido y además. Esta es mi pelea. Yo creo que tengo que encargarme de esto por mi cuenta. Ve a casa, viejo. Yo me encargo. Peter des el piso. Le dice. No te desharás de mí tan fácil. Solo necesito un minuto. Pero Miles había decidido irse solo. Él se columpiaba por la ciudad de Brooklyn cuando mira una gran masa de gente con su atención puesta en algo. Miles se dirige justo ahí. Por todo ese ruido. Parece que fue en esa dirección. Tiene que estar cerca. Allí, algo. Golpea con la cabeza de Miles. Muy rápido para... Dentro de mi cabeza. ¿Qué está pasando? Algo lo estaba atacando, pero Miles no pudo identificar qué era. Una gran herida se le abre en el tórax. Allí él escucha. Creo que ya lo ablandamos lo suficiente, hermanos. ¿Quién? Mi nombre es Selim. Estos son mis hermanos. Es hora de que hablemos. Allí teníamos a tres clones Spider-Man. Enfrente de Miles tirado en el piso. Rodeado nuevamente por este gas. El siguiente número está titulado Hermanos de Sangre. Si quieren más de este nuevo arco de los clones, dale amor al video, likes, comentarios y compártelo por todos lados. Ustedes son los únicos que deciden que vamos subiendo o no aquí al canal.